Todo lo que pasó en esa película fue realmente increíble Increíble, era como que estábamos imbuidos del espíritu de la Pachamama porque las cosas que nos pasaron ahí fueron increíbles En medio del rodaje, que estábamos en un pequeño pueblito de Chorcán a 4.000 metros de altura Una noche, uno de los muchachos sintonizando la radio Escucha unas noticias de Buenos Aires que había un levantamiento carapintada Temíamos que se iba a producir un golpe militar nuevamente O sea, la realidad nos estaba haciendo lo mismo que estábamos representando en la película Y tuvimos que decidir en asamblea en ese momento qué hacer si se producía un golpe militar Porque yo había sido advertido porque no había pasado tanto tiempo de que se había ido el gobierno militar había todavía un espíritu bastante embromado de que guarda con esta película, qué es lo que están por contar Bueno, se decidió en asamblea que los compañeros porteños se venían a ver qué pasaba con sus familias, etc. Y que si se producía un golpe, todos nos íbamos a Bolivia Todo eso había en Argentina Pero esto también es la Argentina, Verónico ¿Y por qué aquí no hay nada de eso, maestro? Aprovechamos toda una semana para filmar otras cosas porque, no sé, tomas de corte de montañas, de cielo, etc. Y a la semana, escuchamos a lo lejos una camioneta que tocaba, porque teníamos una sola camioneta que la usábamos para todo, para producción después la pintábamos y era la camioneta, el ejército era pobrísima la producción Escuchamos esa camioneta que a lo lejos venía tocando la bocina y nos acercamos al filo de una montaña y gritaban y veíamos que así movían las camperas y cuando estuvieron más cerca ya empezamos a ver a los compañeros que habían vuelto a Buenos Aires que decían, se terminó todo, se terminó todo La casa está en orden Un homenaje a un ícono de la cultura de la recuperación de la democracia Se discutía el club de deudores en aquel momento Club de deudores Era un momento difícil, la deuda externa Miguel Pereira hizo tu, deuda interna Y nos llevó a Jujuy Nos llevó a la relación más elemental y profunda de un maestro con su alumno y una historia afectiva muy importante de un pibe que crece y que quiere ver el mar y que termina en el mar después de la guerra de las Malvinas Conmovedora con la historia con lo que significa la quebrada Humahuaca, Jujuy y todo Agradecer realmente por el homenaje es una manera de mantener vivo el espíritu que vive en la película no ha perdido vigencia sigue siendo actual la deuda sigue impaga y estamos trabajando todos para lograr que reencontrarnos yo quise decir unas palabras y no me salieron en ese momento reencontrarnos los argentinos con nosotros mismos creo que esa es la gran deuda estamos muy divididos muy polarizados muy nerviosos creo que tenemos que recuperar la paz el diálogo la convivencia la concordia Sin memoria no se puede vivir pero para vivir hay que tener futuro y para tener ese futuro hay que no solamente permitirse como nos permitimos hoy hacernos una caricia al alma sino además reivindicar con orgullo lo que somos esa identidad que nos hace palpitar pero que merece que se explicite con toda alegría y con toda felicidad y por las noches la calle cadea tu canto de azúcar de amor y por las noches la calle cadea tu canto de azúcar de amor feliz sí afflado feliz somos pasos fuerizo madera cru cz murmurar